Ocho de la mañana, doce minutos, y nosotros vamos rápidamente con las noticias a nivel nacional, nuestros compañeros de RPTV, en esta nueva mañana de lunes. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día. Ya, comenzamos. En otras noticias, con el incremento de consumo de pescado en Semana Santa, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, dio algunas recomendaciones. David Parra. Se le ha recomendado a los colombianos adquirir todos los productos de la canasta familiar, en especial los pescados, en establecimientos reconocidos y que cumplan con todos los requerimientos de sanidad, manipulación y refrigeración. Al respecto, Javier Humberto Guzmán, director del INVIMA. Nosotros hemos hecho campanas de educación sanitaria, así como inspecciones en los puntos más importantes de comercialización de estos productos. Y hoy, los colombianos comemos más pescado que antes, lo importante es que consumamos un producto seguro. El INVIMA está cumpliendo su función, protegiendo las salud de los colombianos. Es importante recalcar que estas recomendaciones no solo deben ser tenidas en cuenta en la semana mayor, sino cada vez que se adquieren estos productos alimenticios. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente inicio de semana. Hasta pronto.